Mi nombre es Enrique Pérez y soy el responsable comercial de ALBA para Sudamérica desde hace 25 años. En estos años he visto la evolución de la construcción y hay dos palabras que se repiten constantemente, productividad y seguridad en la obra. La tendencia actual es la construcción de edificios en altura. ALBA puede ayudar fuertemente a los constructores, tanto con la fabricación de los ascensores de personas y materiales como del andamio colgante manual y eléctrico. Todos nuestros equipos cumplen la certificación C, que son unas medidas de seguridad bien estrictas en toda Europa. Desde el diseño de la fabricación, en ALBA siempre tenemos en cuenta la seguridad de los usuarios. Disponemos en nuestro catálogo de elevadores de personal y carga desde los 250 kg hasta las 3.800 kg, siendo el EDC 2000 de 2 toneladas el modelo más solicitado. En cuanto al andamio colgante podemos ofrecerles tanto el manual como el eléctrico.